Para este próximo capítulo del desafío ya no hay más chalecos para poner en el equipo Tino, ya no hay más participantes, así que los chalecos tendrán que ir directamente al equipo del pibe, por lo único que van a luchar es por, por supuesto, no salvarse el castigo, pero no corre por responsabilidad de los participantes, sino de los desafiantes. Ojalá pues les ganaran los del Tino, porque así pues el equipo del pibe se salvaría de entre ellos tomar esa decisión que digamos que a lo largo podría traer una, digamos, roste entre ellos, dependiendo la manera en la que vayan a rifarse esos chalecos, pero pues por una parte se salvarían del castigo. Mientras que el equipo Tino ya no tiene nada opción, este ciclo le fue como a perro en misa y aún así Sensei llega a la casa y dice no, que la dimos toda, pues si la hubieran dado toda no hubieran perdido en la realidad, vemos que el único que pronto trató como hablar fue el pibe, pero el pibe habla y él tampoco es que haga mucho. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.